Abre los ojitos que ya el sol salió Ya no estás solito, la pesadilla terminó Tú cuentas conmigo, yo te cuidaré Te daré mi abrigo y a tu alma un techo pondré Hace tiempo que este sueño comenzó Parecía imposible y tu amor lo realizó Y yo no soy cabezón, yo no lo soy Y así me dice mi papá, mi papá Pero cuando yo me baño, nadie me quiere peinar Nadie me quiere peinar Cuando yo voy a la playa, yo me tengo que acostar Porque si yo me levanto, yo solo voy a tapar Mi papá tenía dinero, tenía su juventud Pero todos lo perdieron, pues comprando champú Y yo no soy cabezón, yo no soy cabezón Y así me dice mi papá, mi papá En un lugar cerca de aquí Hay un lugar que es para ti Donde las princesas se quedan dormidas Y la alegría se despierta como una sonrisa abierta En un lugar del corazón Hoy encontrarás la petición Y habrán las noches y días en tu vida Todavía hay esperanza La comida de la vida es para ti En un lugar cerca de aquí Hay un hogar y es para ti Ya no habrá más noches frías en tu vida Todavía hay esperanza Ya no quiero ver más niños sin hogar En un lugar cerca de aquí 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 Gracias.